hola tatu players bueno amigos estamos acá en la actualización de halloween y que creen pues si ya está el spoiler en días pasados en el flash xd comenté de que en la cuenta de linkedin el CEO diego moreira que es obviamente el jefe de afterverse publicó que se estaba haciendo y ya se había asegurado una colaboración de nuevo con sanrio si esta compañía creadoras de hello kitty ya sabemos bien que ya habían colaborado anteriormente porque tenemos tanto outfits y también casas de este personaje pues bueno él le comentó de que venía una nueva colaboración en conjunto con sanrio y de nuevo y van a traer a uno de los personajes de esa compañía que ese curó mi curó mi que es lo que tiene siendo una conejita como expliqué en el vídeo en la cual pues viste con su gorrito de bufón y pues es en negro le gusta todo lo gótico le gusta todo lo oscuro y pues bueno le hace la vida imposible a su prima que es en my melody en una serie ahí en japón y que está doblada algunos idiomas bueno además de todo esto pues bueno comentaba a chismosita ante que pues bueno ha tenido mucho miedo en esta actualización de halloween por todos lados hay sustos y escalofríos por donde se voltea y algo que le causa terror y pues bueno como ella siempre anda chismoseando pues a veces se ha llevado uno que otro susto espeluznante pero ella comenta entonces y reafirma lo que les digo curó mi bien a pkxd si este personaje que es realmente femenina como comenta la chismosita y radical le encanta pues escribir en su diario y leer novelas y obviamente su color favorito es el negro y es casi gótica vamos a decirla entonces está perfecta para esta actualización entonces a relación de todo esto que va a llegar de esta novedad va a traer pkxd en la casa de este personaje y vamos a analizar quiero que veamos esta casa acá está la imagen porque me parece fuera del exterior de esta nueva casa en pkxd está increíble se ve bastante amplia vemos que tiene un caldero como la casa de halloween que ya hemos tenido la casa caldero bueno tiene un caldero y también por lo que se nota se podrán hacer pues pósimas no para esta actualización la casa está increíble pues yo pienso que va a llegar por el dinero real no creo que que venga por gemas si es así sería una gran novedad pero cuando son colaboraciones recordemos amigos que vienen con dinero real como sigue a la venta la casa de hello kitty la de las hamburguesas y la casa original la primera que llegó así que bueno esta casa estará llegando y donde se van a poder hacer estas pociones y bueno yo creo que eso está más que insólito para esperar este tierno personaje que la verdad dentro de sus maldades y sus cosas que hace es realmente encantadora a kuromi pero además de todo esto como vieron a la entrada pues va a llegar también el card este cartel que está increíble de halloween yo ya lo había adquirido porque recordemos de que algunos personajes no se llegó por adelantado algunos ítems y después se eliminaron sin embargo yo sí lo llegué a comprar en el momento que salió acá la estamos viendo está realmente fabuloso a mí en lo particular no tengo muchos de los vehículos del juego pero éste me encantó uno porque me encantan los go karts y dos por los efectos y las funciones que tiene este cart aquí en el juego está bastante increíble así que serían dos de las novedades que llegarían aquí en esta actualización que ya está pronto a llegar acá al universo y pues sólo falta esperar a ver cómo va a llegar esta casa increíble de kuromi y si también van a llegar algunos de otros ítems o outfits del personaje como ocurrió con hello kitty en su llegada así que estaremos pendientes de esta actualización que está llegando y también de que pues obviamente ya estamos en la fase final de la actualización de halloween la otra semana debe de culminar el 2 de noviembre según play store el 2 de noviembre estaría terminando ya la actualización de halloween así que vamos a divertirnos vamos a esperar todas las sorpresas que van a llegar en las partes de la armadura los maldecidos y seguir recuperándolos y liberándolos y pues estaremos pendientes amigos de lo que llega así que si les gustó el vídeo pues dale like suscríbanse y activen la campanita para que siga llegando más información como esta nos vemos amigos hasta la próxima